Buenos días amigos, ¿cómo están? Después nos encuentran bien, como verán, este jueves 3 de agosto del año 2023 nos encontramos en el maravilloso estacionamiento de la feria en Tonalá, amigos. Con ustedes podrán encontrar un mundo de artesanía, se aparte, amigos, tratar directamente con el fabricante, amigos. Amigos, acompáñennos a dar este bonito recorrido. Vamos para allá. Bueno amigos, aquí continuamos en el estacionamiento de la feria. A ver qué bonito está aquí. Y aquí tenemos, miren, 41.3%, vean. Gracias. Vamos a ver qué. ¿Puedo pasar? Claro que sí, miren, buenos días. Tiene un par de jarrón, 60 pesitos, eh. Vamos a pasar por aquí. ¿Qué precio manejaba este que tiene allá? 3 por 100. 3 por 100, el grandecito de la virgen. 3 por 50, la manita, ¿verdad? Sí, claro que sí. Esta es la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena. 3 por 50, miren, amigos. Pero aparte tenemos este tipo de artesanías. ¿Qué peso tiene, qué maneja, qué peso maneja este tipo? 20 pesos. 20 pesos. Quiero desaparecer. Ah, 20 pesos. ¿De qué pared? 20 pesos, miren, amigos. 20 pesos. Miren este bonito carroncito. Aquí tenemos la carroncita de frutas. Ojalá y fueran de verdad, ya me las hayas comido. Y el colgante, ¿qué peso maneja? 80 pesos. ¿Con 3, ah? Con 3 piezas y su herrería. Y su herrería, cualquiera que está colgada, ah. Sí. 80 pesos, miren, ya tenemos el honguito y la manzana, los plátanos, las maripositas, miren. Ese vale 100. Ah, 100 pesos el de cotorritos. Contorritos. Miren, 100 pesos el de cotorritos. Miren ustedes. 100 pesos. Y vamos a ver para acá. Y miren la huevera, 3 por 120. Ya sea en gallinita o en ganso, ¿verdad? Pasa. Miren, y tenemos el par. 3 por 120. ¿Y qué más tenemos acá? Ah, espérame. Esta es una gallinita diferente, ¿verdad? Sí, una vaca. Son hueveras. ¿También vale 3 por 120? También son 3 por 120. En un caso que me les quisiera llevar, ¿me puedo llevar de este campechaniano? Claro que sí. ¿Me puedo llevar una vaca, un ganso y una gallina? Así es. Ah, miren, vamos para acá porque tiene más mercancía, miren. Y aquí las tienen 3 por 120. O 51, pues llévense a 3 por 120. Aprovechen. Y miren, amigos. ¿A 20 pesos? Lo de la pareja a 20 pesos. Miren, ¿qué estáis? A 20 pesos. Y miren, la ganita a 70 cada una, ¿eh? Te he dado un número telefónico para la gente que está viendo este video. ¿Se puede comunicar con usted? Claro que sí. ¿Me le gusta regalar? 3310-7586-86 Artesanías Periquito en Tonalá, Jalisco. Eso. ¿También puede mandar a la República Mexicana? También podemos, hacemos envíos. Ajá. Claro que sí. ¿Y qué tipo de pago le puede recibir? Este, sería por depósito. ¿Depósito? Ah, miren. En nuevo caso, este número que me dio, ¿cómo lo puede volver a repetir? 3310-7586-86. ¿Le puede mandar un bolito de contálogo de toda su asistencia? Claro que sí. Ay, oí, amigas. Ustedes nomás pidan y ya. ¿Conquítate el gusto? Con la señora Claudia García. Muchas gracias, señora Claudia García. Tienen muy bonitas artesanías. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Vamos para acá, amigos. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos. ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, miren. Vamos a llegar a este bonito lugar. Miren lo bonito que bonito. ¡Buenos días! Miren. Vamos a poner una pausa. Ahorita continuamos, ¿eh? Bueno, miren. Continuamos con este video. ¿Qué son para... ¿Qué vienen siendo? ¿Maceteros? ¿O qué vienen siendo? ¿Qué han pedido moleja? Este le están de 90 al par. 90 al par. Miren qué bonito. Miren, así lo ven ustedes de aquí, pero si no van a ver ya colgaditos. Son para colgarse, ¿eh? 90 al par, vean. Ah, miren, aquí los van a ver. ¿Ya? Pero va así en macetita. Ya ustedes les pondrán, ¿a poco no? Con plantita. Sí, plantita. Con planta. Sí, con planta, vean ustedes. ¿Y este tipo de jarrón qué peso maneja? Es de 140 al par. 140 al par, pero lo tiene en rojito, en blanjito. En azulito, rosa y mucho estilo. ¿Y el que tiene acá que es más grande? 140. ¿Vale igual? Sí. 140 al par, miren. Lo tiene igual en rojo, en blanco, en violeta, en azulito, amarillo y muchos colores más. Y vean acá. ¿Y qué más este tipo de colgante? Este es barro. Barro. ¿Qué peso maneja? Este es el juego de tres, 140. 140. 140. A ver. Va colgado, ¿ah? Ah, y va un juego de tres, ¿ah? Va como que está aquí. Ah, miren. Y vean, amigas, ¿y este tipo de... ¿de jarrón? Este es el 50 al par. 50 al par, qué bonito está, miren, el 50 al par. Vean ustedes, qué bonitos farrones. Esos son diferentes, ¿ah? Sí. ¿Qué peso manejan esos? Este es 130. 130 al par. Y miren allá, miren cómo se ve aquí el árbolito, vean ustedes. Ahí está la muestra, ¿eh? Tampoco no. ¿Y el sol, qué peso maneja con el sol, con los jarritos? 150. ¿150? Ajá. 150 el solecito. El más chico, 100. Y el más chiquito, 100 pesos, miren. Miren ustedes, qué bonito el solecito. El sol es vida. Bueno, sí, el agua es vida y el sol nos da la energía. Miren, amigos. ¿Y así cómo tiene la luna y el sol? 100 pesos. 100 pesos. Bien. Bueno, ponemos una pausa. ¿Y qué peso manejas en este tipo de colgante? Este le sale 100. 100 pesos, amigos. Ponemos una pausa y continuamos, amigos. Bueno, amigos, continuamos en este malaviso lugar, el estacionamiento de la feria. ¿Me gusta regalar tu número telefónico? Es 3320-56-5906. ¿Te lo gusta repetir? 3320-56-5906. ¿También manda de la República Mexicana? Sí. ¿Con quién tengo gusto? Con Lucía. A sus órdenes. Mucho de verdad, señora Lucía, porque se va a dejar llevar su bonita restauración en carro, ¿eh? Y con mucho gusto les puede mandar un bonito catálogo de todos los mercancías que tiene, ¿verdad? Claro que sí. Hasta luego, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Nos vamos para allá, amigos. Bueno, amigos, continuamos en este malaviso lugar, el estacionamiento de la feria en Tonalá, miren, amigos. Qué bonito arte vintage, miren. ¿Se ve? Miren los tecolotitos. Bueno, vamos para acá. A este lugar ya habíamos llegado, amigos. Nos tienes que agarrar el video de este maravilloso lugar. Miren, qué bonito es el arte vintage. Qué bonito es, amigos. Buenos días. Buenos días. ¿Se acabó la música? ¿Sí, ya? Se apagó. Nada. ¿Qué peso tiene este agarrito? 190. ¿Y los elefantitos? 150 el par. ¿Y vienen de todos los colores, ya? Sí, hay. De hecho, manejo más colores. Hay ahí verde. Hay de muchos toros, amigos. Esa es arte, como tú tienes, cerámica, ¿verdad? Cerámica. ¿Y los pajaritos qué peso manejan? 120. Miren, y tenemos también de gallinita, ¿eh? Eso. Aparte, las morecitas aparte, porque aquí están, ¿verdad? Sí. Miren, amigos. Sí, ya igual si buscan algo solito o si quieren algo ya recolado, aquí se lo podemos tomar. Se lo pueden incluir. Sí, así es. Pero apuérdense que me lleva a tope eso, ¿eh? Sí, ya dependiendo qué tantas flores quieran, va a ser el precio. ¿Y esta carita qué peso manejas? Esa sale en 70 pesos. ¿Y la chiquita? 50. 50 ciclano. 50, miren, amigos. Vean ustedes, les voy a mostrar un poquito, amigos, porque hay música. Y me estupo derecho, doctor. ¿Y el pescadito? Ese sale en 90 pesos. 90 pesos. Y así como tienes la chiquita, ¿cómo la tienes? Esas quedan en 40 mayoreos. 40 mayoreos. ¿Cuántas pueden ser mayoreos? A partir de 3 piezas. A partir de 3 piezas. Ah, miren, amigos, les voy a buscar un poquito. Vamos a poner una pausa ahorita, continuamos, amigos. Vamos a ver este maravilloso lugar. Miren qué bonita tetera. Qué fácil manejas en la tetera. Esas son 3 piezas. La más grande sale en 70, 60 y 50. 60 y 50, vean. Este es el tamaño más grande, este es el de 70. Ah, qué bonito, miren, el de 70 pesos. Y 60 la de... 60 como este. Y hay otro más pequeño. Viene siendo... No, como ese no, tengo... Como este tamaño. Ah. Este sale en 50. 50. Y los elefantitos chiquitos son los que estaban ahí, ¿no? Eh, creo que también hay otro, pero no sé. Esas salen 120 el par. 120 el par, miren, amigos. Pero vean, esa tetera la tienes en otro color bien bonito, miren. Vean este. ¿Sale igual? ¿Esta? Esas salen 60. Ah, miren. Por lo regular siempre hay variedad de colores. ¿Siempre? Y variedad de tamaños también. Y como este tipo de adorno. Ya como esas salen 70, solo el jarroncito. Solo el jarroncito. Ajá. Ya será cuestión de amigas, de que ustedes se pongan de acuerdo. Quieren que les guste, porque también venimos conejitos, ¿verdad? Y los conejitos, ¿qué peso más lejos? Sí. Esas salen en 100 pesos. 100 pesos. Dejen que les muestro acá, qué bonitos tienen ese chiquito, ¿verdad? Claro que sí. Y miren, amigos. A mí se va a ser bien chido esto, ¿eh? Bien perrón, como dicen. Vean, vean. Allá va la señora comiendo. Espero que no sean fijores y no lavar, pero son tacos, ¿sí? Y miren, amigos. Acá tenemos algo más grande. Centros de mesa. Como estos centros de mesa, ¿qué peso manejas de abierto? Ese sale en 190. ¿Con qué y la base? Con todo y la base. 190. ¿Y acá la hermosa africana? Esos de la orilla también tienen un costo de 190. ¿190? Sí. ¿Cómo está? Muy bien. Es mi consentido. Eso. Es mi consentido. Ay, perdón, ¿eh? 190, ¿ah? Sí. Aquí le han pedido a la señora. ¿Dónde? Le han pedido. ¿Ah, sí? Le han pedido, ¿no? ¿Por eso? 190, 190 de aquí, ¿verdad? Sí. ¿También vale 190 que tienes acá? ¿Cuál, perdón? 190 todo este que tienes acá. Estos salen en 140. Ah, son más baratos. El modelo 140. 140 y 190 de atrás, miren. El colmillo de elefante o la africana. Ahora sí vamos a preguntarle. Ya. Ah, caramba, es que tienen muchas cosas. ¿Cómo es el tipo de ramo que pese manejar? Es que sale de 120 y tiene un metro de largo. ¿De cómo es de largo? Y cada tira es un metro de largo. Un metro de largo. Ajá. Ahora sí vamos a preguntarte. Para la gente que está viendo este video, ¿con quién y de dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar con Laura Valadez al 3316-32-7122 o nos pueden encontrar en Facebook como Cerámica de Coral Arte. ¿De Coral Arte? De Coral Arte. ¿De Coral Arte? Ajá. ¿Mande? ¿Extranjero también mandas? Sí, también al extranjero, ya con la paquetería que nos recomienda el cliente. Ah, bueno. ¿Y qué tipo de pago les puede recibir? ¿Transferencia, depósito? Pues manejo, transferencia, depósito. ¿Tarjeta de la forma normal? Y tarjeta de crédito no. Este, en este bonito número que me acabas de dar, ¿les puede mandar un bonito guasquetólogo a todas las personas que te busquen comprar? Sí, de hecho, en el perfil es un perfil de negocios, en donde pueden ingresar y directamente les va a aparecer el catálogo. Ahí se los voy a buscar, amigas, yo el de Facebook va a ponerlo aquí, en el video, para que también lo busquen ahí. Y antes de irme, este jarrón, si se lo quisieran llevar con puerto, ¿qué peso tiene con tres flores? Ese tiene un costo de 550 pesos. ¿Con todo y todo? Con todo y flores, ese con tulipanes. Sí, trae tres ramos de tulipanes, y la maceta tiene un costo de 100 pesos. Qué bonito está, ¿eh? Bueno, miren, antes de que me vaya, normal va a ser la última pregunta, ya de metiche, como dice él. Y así como tienes el colgante, así como se lo manejarías. Esa tiene un costo de 180 pesos. ¿Completa? Completa. ¿Y sola? Sola sale en 100 pesos. 100 pesos. Bueno, ¿con qué top me gustó? Con Diana. Muchas gracias, señorita Diana, usted es muy buena vendedora y muy simpática. Muchas gracias. Ojalá y tenga mucha suerte y venda mucho, venda un chingo, como dicen. Apoyemos a los nuestros, apoyemos a los artesanos, amigos, ¿eh? Que tenga buen día, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Vamos para acá, amigos. Y miren, amigos, acá también tiene Arte Vitans. Arte Vitans, buenos días. Hola, buenos días. Dios mío, mi joder. Pese a ver qué pila tenemos. A ver, tenemos cuarto con... Vamos a poner la... Bueno, amigos, continuamos. ¿Qué peso tiene este tipo de adorno? Como éste sale en 110 con la base, con el arenero. 110 con el arenero. 110 con el arenero. 110 con el arenero. Uy, lo tiene de dos formas. No tengo más diseños. ¿Más diseños, ah? Sí, nada más que uno. Ah, ahí se lo puede mandar en el video WhatsApp, ¿te nemo? Sí, claro que sí. ¿Cómo se sale 110 todo? Tenemos catálogo. No. ¿Este de atrás? Dependiendo del tamaño. ¿Cómo la manzana? Como éste sale, esa sí sale en 110. Son las tres piezas de manzana. ¿Y la manzana gigante? Esa sale en 150. ¿150? Pero acá tenemos tipos de vela, ¿ah? Ajá, este es tipo candelero. ¿Y qué peso manda el hueco? Como ésta sale en 120 con la base y la arenero. Ésta sale en 130. O tenemos el modelo más grande que éste sale en 160 con base de arenero. Así es. Ésta sale en 85, hermosa. ¿85? Ajá. ¿La fiscana qué peso tiene? Esa la tengo en 100 pesos sin la base, 115 con la base y con la arenero. ¿Y el que está en el suelo así? La manzana. Sin la base en 100 pesos. 100 pesos, vean, 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 amigos. Nada más le trabajamos porque soy el costo de la base así es. Vean, amigos, vean, amigos. ¿Cuántos? Vean, amigos. Ya, ya no lo hice, que me da el teléfono, le pueden marcar y ya les puede dar un bonito catálogo de toda su existencia. Claro que sí. ¿Con quién tengo el gusto y el número telefónico, por favor? Con Lourdes Barba Nuño. Mi número es 3322 47 19 25. ¿También puede mandar a la República Mexicana? Sí, claro que sí. Tenemos enviados a toda la República Mexicana y también tenemos manera de transferencia o por tarjeta, así es. En todo caso, también a lo mejor podrían mandar al extranjero, quién sabe, más difícil, ¿verdad? Yo pienso que sí se puede. ¿De una forma o de otra se puede acumular? Sí, claro que sí, así es. Bueno, en ese teléfono que me dio la señora, Lourdes. ¿Lourdes? ¿Les puede mandar un bonito catálogo a toda la gente que quiera comprar? Sí, claro que sí. A sus órdenes estamos ahí en ese teléfono, ahí nos encuentran. Y si quieren algún diseño en especial, también se los pintamos porque yo pinto todo. Ah, ya vieron un diseño en especial, ya pidan ustedes. Así es. Pidan ya, como dicen. Así es. Que tengan buen día, ¿eh? Gracias, igualmente. Vamos por acá, amigos. Muy bien, amigos. Qué bonitos el arte vitales. Bueno, vamos a poner una pausa, amigos. Y ahorita continuamos en este maravilloso lugar, en este momento de la feria, en tonalá. Bueno, amigos, continuamos aquí en este momento de la feria. Miren, amigos, qué bonitos destapadores. Y son tequileros, ¿verdad? Son tequileros, baratos. Qué chido, esto no lo he visto. Y aparte, son tequileros del equipo de fútbol, también de la Atlas. De las Chivas. De las Chivas. Ah, miren, en las Chivas, ¿qué peso maneja? Baratos, depende. ¿Y ahí está de las Chivas? 130. Sí, 130. Y el tequileros, chiqui, nosotros de Caguama. Este... ¿Y dónde está el palo? El de Snoopy, 150. 150, miren, tiene varios modelos. Miren, hasta de Flyboy, el Pato Lucas. El Pato Lucas. Miren, hasta el del Dinson. Sí, cómo no. Están destapadores y tequileros, amigos. Estas son verdaderas artesanías. Miren, no les patrocinan a estas malas porque no me regalan ni una para quitarme la sed. ¿Cómo que no? Este, en otra vuelta, sí. No, no, ustedes no, les digo a esos. No, por eso. No, a ustedes no, a esos güey no regalan nada. No, sí, así le dicen a uno. Una pichada, agua loca cuando menos. Nada, nada. Miren, miren. ¿Tiene un teléfono que me regale para que le pida la gente? Ahorita, este, la muchacha que está, se llevó las tarjetitas. ¿Cómo que se llevó las tarjetitas? En una vuelquecita se lo damos. Bueno, pues ya sabemos que está aquí en esta segunda feria. Exactamente. Que tenga buen día. Ya saben, amigos. Ay, no le voy a decir la corona, eh. No te lo digas. ¿A poco no? ¿Dónde lo buscamos a usted? A Adrián Pulido en YouTube. Ahí me va a ir. Adrián Pulido. Ahí me busca. Ándale. El más guapo, miren. Ah, sí. Bueno, amigos. Que le vaya muy bien. Vamos para acá, amigos. Miren, amigos. Vamos a llegar, claro. Miren, qué bonita fuente. Esto no lo había visto yo, amigos. Buenos días. Qué bonita fuente, oigan. ¿Qué precio maneja la fuente? 300 pesos. 300 pesos. Ya con base, ¿ah? 300 pesos, vean ustedes, amigos. Y tenemos esta fuente de bicicleta, miren. ¿Y la de bicicleta qué precio maneja? 300. ¿Cómo? ¿300? La bicicleta y el pozo con la llave son 320. Ah. La bicicleta y la llave son 320. ¿Serían esto, amigos? Qué bonitas fuentes, ¿eh? ¿Vienes el centro? No. Miren qué bonito. Bueno, amigos. Continuamos con este video, miren, amigos. Vengan aquí, la de la unica de la fuera. Aquí lo van a hallar, ¿eh? Bueno, vamos para acá. Como dice mi suegra, güey. Es que al hombre le ha dado el bolsa. Un lugar de no hay como para el papá, güey. Bueno, amigos. Vamos a poner una pausa y ahorita continuamos en este maravilloso lugar. El estacionamiento de la feria en Tonalá, amigos. Ven. Bueno, amigos. Seguimos con este video. Aquí en el estacionamiento de la feria. Qué bonitos. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Lámpara? Son candiles. Candiles y candelabros. Qué chido está. ¿Qué precio manejas en este? Estamos manejando precios tanto de mayoreo como de menudeo. ¿Mayoreo cuánto? Estamos hablando, por ejemplo, de este candile en espiral. Lo estoy manejando un precio de mayoreo en 3.600. ¿3.600? Estoy utilizando puro cristal cortado egipcio. Puede estar auténtico con hilo de acero inoxidable y base de acero cromado. ¿Qué llevan? ¿Cuánto? ¿3? Con dos que se lleven, amigos. ¿3.600? ¿3.600. ¿Y este candelabro que tienes acá? Este lo estoy manejando en un precio de 3.100. ¿3.100? 3.100 en mayoreo. ¿De mayoreo? ¿Con dos? Así es. Qué bonito está, miren. ¿Y el de que tienes acá bien para el hotel? Este lo estoy manejando en un precio mayoreo de 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? Llevándose dos. Llevándose dos. ¿Cuántos focos se caben? ¿Dos, ah? ¿Y aquel dos ya? Sí, el dos también. Vamos, aquí también tiene lámparas. ¿Y qué especies manejas en las lámparas? Este ya también son precios de mayoreo de 420 y este 4.90. ¿420 y 4.90? ¿Y el candelabro que tienes aquí? Este lo estoy manejando en un precio mayoreo de 3.700. ¿Llevándose dos? Llevándose dos, así es. ¿Y se llevan uno? Ya la estoy subiendo nada más el 10%, amigo. Ah, el 10%. Ah, ok. Pero tienes más acá, ¿no? Tengo otro candelabro. A ver, vamos a ver acá porque miren aquí, el estacionamiento de la feria es bien barato. Ah, qué chido, candel. ¿Y qué peso manejas en este? Este tiene el mismo costo que el de adelante en 3.100 a mayoreo. Este está fabricado con latón. Con latón, ¿eh? Sí, cristal cortado. Ah, amigos. Aquí en el estacionamiento de la feria. Vamos para acá, bueno, bueno, para acá, amigos, para que enseñarles aquí. Qué bonito tienen aquí. ¿Me gusta dar un número telefónico para que la gente te pida? Claro que sí, mi número es 3318-19-2770 con Isaac Flores. ¿También los puede mandar a la República Mexicana? Mandamos a cualquier parte de la República. Ah, este, ¿qué tipo de pago les puede recibir? Manejamos lo que es este pago en efectivo, transferencia y pago con tarjeta de crédito. Me imagino que el número que me dijiste me lo puede repartir. 3318-19-2770. Ahí les puede mandar un bonito catálogo de asistencia de lámparas porque me imagino que eso tiene poquito. Claro que sí, tengo más variedad de modelos. Estos son algunos de los que trabajamos, de los que más se mueven, pero manejamos modelos más grandes y más pequeños. También somos fabricantes y podemos manejar algún modelo en especial que tengan en mente. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién? Con Isaac Flores. Muchas gracias, señor Isaac Flores. Tiene muy bonitos candiles. Que tenga buen día aquí en el estacionamiento de la feria, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Vean ustedes, amigos, que es lo bonito, lo bonito. Vean. Bueno. Ahí nos tenemos, ¿eh? Gracias. Vamos para acá, amigos. Vamos a poner una pausa y nos aproximamos. Bueno, amigos. Continuamos con este video en este maravilloso lugar. El estacionamiento de la feria en Tonalá, amigos. Vamos para acá porque hay música. Órale. Bueno, amigos. Espero que haya sido salgado este video en este maravilloso lugar. El estacionamiento de la feria en Tonalá, amigos. Este jueves 3 de agosto del año 2023, amigos. Ya vieron que donde pueden encontrar un mundo en artesanía se aparta directamente de trabajar con los fabricantes o artesanos, amigos. Bueno, amigos. No olviden suscribirse, dejar su like y tocar la campanita para que este canal siga creciendo. Nos vemos. Qué chido lugar, amigos. No me canso de venir aquí. Sí, la verdad. Muy para el gote, amigos. Una felicidad que es muy grande, amigos. Está tardando mucho. Está tardando mucho. Sí. 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 ¡Gracias!